Y con ustedes, George Harris. ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿cómo les va? ¡Emoción! De nuevo acá. Qué alegría llegar aquí a Miami de nuevo. Después de 15 días por allá en el sur. Que traigo todos los chismes, todo completo. Todos los chismes completos. Bueno, antes de comenzar, te quiero, mi amor. Voy a poner un tuit para que toda la gente que todavía sigue manejando esta herramienta antigua. Tú, tú. ¿No lo pongo? Pero ya va. Te quiero, mi amor. Bueno, aquí está el tuit para que se conecten a través del georgeharris.com y para que toda la gente de Instagram también le digan y todo el mundo. La cosa es que la gente se relaje el cuerpo porque veo a la gente muy tense, muy triste. No, mira, tú ahorita en el sur, aparte de que son nueve horas de vuelo, que son súper chéveres. Las nueve horas de vuelo uno va tranquilo, conversando, sin niños llorando, para nada. Gente muy respetuosa con los niños, niños en pañales por el avión corriendo por todos los lados. Y uno dice, ojalá empieza una turbulencia. Para que el niño sepa lo que es bueno, gracias, mamá. Para que sepa lo que es bueno, porque estamos mamados de esta situación. De un niño llorando, compadre, y una gente que no le pone reparo a ese demonio. Cuando sea grande, ¿cómo va a ser esa vaina? Si no te pusieron nunca un reparo de, mira, quédate quieto a la una, a las dos, un pellizco que lo deje... Claro, porque tú no puedes tener un avión de 350 personas con un ñiñi. Tres de la mañana, carito, me quiero bajar. Láncenlo. Abran una verga y parajo. Buenas noches. Claro, dejen dormir. Una gente que uno... A mí me cuesta dormir un avión. De bolas que a uno le cuesta. A la gente dice, ¿por qué? Ya es de noche. Bueno, porque si tú estás así, tú sabes que uno va así en su asiento. Y si tienes una gente aquí, aquí, que te está haciendo un masaje. Y te agarra el asiento paparazzi. Cuando te agarra, te jala el pelo. Y uno, mira, pero... Pero, ¿qué tú tienes, mi amor? Que te desistites. La totona, ¿te es hinchada? ¿Qué coño pasa? Que a cada dos minutos te va a parar para el baño. Entonces, uno que no tiene paz, ni momento de sosiego. En esa verga y medio intenta dormir. Igual que ahí todo, ñi, ñi. Y otra vez la señora te hace un masaje en todos los riñones. Yo tengo los riñones ahora mismo masajeados. Tengo los riñones relajados. Porque se te van buscando hasta la piedra que tienes adentro. Una piedrita. Te la van haciendo, te la van dando para que se te deshaga. Y la botas con un poquito de agua. O sea, increíble la van en los aviones. Porque, claro, uno viene del pueblo de uno. Ustedes que vienen, muchos que vienen de Venezuela. Son dos horas cincuenta. Pero mamá te nueve. Y es de noche. Porque para Argentina solo se vuela de noche. Entonces, bueno, mi amor, mamá te esa. Eso se convierte en portes gay. Una higna de satánicos. Una higna... Gente que se cambia en el avión. Y se pone en bata para dormir. No, si quieren le pasamos un poquito de crema para que le deje a la totona. Señora, porque hay gente que se pone hasta una bata. Y se pone en una bata. Y se pasea por el avión como que se ataba en su cuarto. Si quieren le doy una vela y yo un santo para que la prenda. Y entonces tenga la habitación pues lista para usted. O sea, no, la gente... Es que el folclor de uno es muy grande, es muy grande. Bueno, estuve en Buenos Aires. Que es impresionante la cantidad de venezolanos que estamos en Buenos Aires. Y ya la vaina es ridícula. O sea, tú dices, esto no puede ser. Uno va a tomarse una foto de una vaina y sale de Venezuela. ¡Hola! ¿Tú qué haces aquí? Esta vaina es una vaina argentina. ¿Qué estoy trabajando? Yo tengo dos años. O sea, impresionante. Porque además están los que tienen dos años, tres años, cuatro años. Pero está el que tiene una semana. El que tiene 15 días. El que se acaba de llegar en autobús. En autobús. O sea, no tiene culo. Se quedó para siempre. O sea, una vaina que le continúa del cuello para abajo. ¿Tú sabes lo que hiciste? En autobús de Caracas para Buenos Aires. La vida es eterna. Una vaina que yo no podía creer. Y Chile, cállate la boca. Todo el mundo se fue para Chile. Bueno, Chile, fíjate tú. Chile tiene su detalle de los temblores. En este viaje, que ya es mi cuarta vez visitando Chile. Entendí. O sea, me dijeron yo, Harry, te vamos a explicar. Porque los venezolanos se vuelven, uno, pero una gente súper avanzada en temas de temblores. Claro, porque nosotros no tenemos temblores. Hace poco, que 7.2, que yo no sé por qué coño no salió ese temblor nada más. Y mira, flores y ¡pum! Estalló esa verga. No, dio como en el medio del agua. Amén. Pero, dio como en el medio del agua. Y ahora la gente, bueno, tuvimos un temblor difícil. Pero en Chile eso ocurre todos los días. Yo llegué y tembló. Entonces, por supuesto, todos los venezolanos necios. Llegaste tú y tembló, pasó algo. Sí, traigo yo la estresía en el culo. Vengo a conectarme con esta vaina. La gente ya se acostumbra, los venezolanos que se van para allá, bueno, no hay de otra, a vivir con el temblor. Supuestamente, y todo el mundo me decía, esta es la mejor ciudad para que te reciba un temblor. No es la mejor ciudad para que te reciba un temblor. Es que simplemente, esa gente hizo todo, las bases de plástico, y esa mierda se menea así. Eso sí se menea que parece que vas a salir despedido por un balcón. O sea, y la gente vive en piso 20 tranquilo. Y esa mierda empieza a temblar y la gente, o sea, llevan coñazos de un lado para otro, los botan a la cama, los meten para un baño, cierran las puertas. O sea, es como vivir, no sé, como con una vaina que está posesa del demonio y esa mierda empieza como la casa linda Blair, a la coñazo cama. Lo que te falta es la niña dando la vuelta a la cabeza y botando vómitos por la jeta. Porque esa vaina de verdad es enloquecedora. Yo estuve en un temblor de 5. algo, es un coño para ellos, eso es nada. Eso es para ellos es, dot, monté un café y tembló. No, bueno, y me lo revolvió. Ah, bueno, qué de pinga. Yo estaba llegando a Santiago, me acosté en la cama del hotel Mamao y empezó a temblar y yo dije, mira, que haya de ser lo que haya de ser. O sea, yo he dado todo, todo, o sea, yo lo he dado todo. Mira, yo, mira, que ya me decía, si es mi final, es mi final, ¿qué te puedo decir? Mira, o sea, yo he dado lo mejor de mí. O sea, mira, no me, ¿qué te puedo decir? O sea, porque es que cuando tú te estás mamado, pero mamado. O sea, yo llegué a la habitación, dejé la maleta, me bañé porque uno de esos aviones huele malo. Me bañé y me acosté y ya sabes, cuando ya tienes tu boxer con tus pedacitos de carne recogidos, que ya estás así acurrucadito en tu cobija y empieza aquello, tum, tum, y mira, mira, me entregué. Señor, ten piedad. Misericordia, te pido en esta oportunidad. O sea, ya yo, ¿qué te puedo decir? Me entregué. Lo importante es la experiencia, de verdad, para todas las personas que nunca han ido a Sudamérica, la experiencia de vivir, bueno, esa vaina de estar en un país como Argentina o Santiago, que son países más como europeos. No es este Caribe que uno vive. No es este Caribe que uno se levanta con ese sol puyúo y la gente con un merengue patrancado, que, 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 son, sorón, sorón. Son, sorón, sorón. Soñé que estaba... Y la gente dice, aunque esté deprimida, la gente para con un merengue a bailar. Y hasta abajo. Dígame ahora con el reggaetón Bad Bunny. Y aquella gente, dale, 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 dale. Cómo me chingan las venezolanas y toda esa verga. Y todos los nuevos reggaetoneros que son que sí. Ay, me gustan mayores que no me quepan en la boca. Los besos que me dan. Serán los machetes que te zampan por la jeta. Una vaina como de burro que te dan así. ¡Pum! Toma. Este no te cabe en la boca. Sí, sí. Toda esa vaina, la gente que esté deprimida se para con ese peo. Pero, uno va para Argentina, por ejemplo. Y claro, los venezolanos me veían en la calle y se le agarraban los ojos. Y yo, pero yo, a todo el mundo. No vayas a llorar. Porque tengo como dos semanas llorando en este país. No vayas a llorar. La gente va a ver que esto es muy duro. De bola. Porque esa gente oye pura música depre. O sea, toda la música y todo el peo en Argentina es... O sea, y yo quiero mucho argentino. Te quiero al lobby. Gente muy culta, muy profunda. Lees muchísimo. Está muy bien. Muchos poetas, muchas cosas buenas. Pero esa cosa del tango que te hace como una agna que siempre está... Y toda la imagen de ese país. Estamos viviendo aquí, estamos en este momento. Tristes, como violados por el mundo. Como aislados del planeta. La felicidad no llegó al sur. La sonrisa de los niños se congela en el tiempo. Y nos vuelve estos viejos amargados. Y entonces tú, uno con este sabor. Porque además lo ha hecho, tú imaginas un venezolano que acaba de llegar a un autobús para esa vaina. Tiene que alegrar a un argentino. No, ¿ves? Las cosas no son así. Mira, tómalo lentamente. O sea, tú no tienes un wiki para beber. Vamos a poner una musiquita más animada. O sea, mira, yo te digo, vamos a ver un merengue. Vamos a entregarnos el uno al otro. Y los argentinos dicen, no, en este momento no siento ni la necesidad de entregar nada. La vida me lo ha quitado todo. Yo siento un desasosiego en mi corazón que me embarga. No, no tengo cabeza para entregar absoluto. O sea, una vaina, un dolor y un peo. Y una gente, una terapia constante. Nosotros no sabemos lo que es terapia. Una gente que va a terapia en el país de uno es una gente que ya está en un momento límite de que se vuelve loco. Sí, sí, para que una gente acepte en el país de uno, ve a terapia, es porque ya se lo ha bebido todo y no supera el peo. Vilas, porque a partir de este show podrás ganarte un teléfono inteligente en cada emisión. Durante el show tienes que oírlo perfectamente porque vamos a hacer control de lectura. ¿Cómo va a ser eso? Vamos a generar una pregunta de lo que ocurrió en el show y tienes que responderla correctamente. ¡Gracias!